Bueno señores vamos a continuar con el desarrollo de estas, de estos 60 minutos con Omar, más tarde tengo que responder a algunas inquietudes y quejas que me dieron anoche en las Guarana se están desarrollando las fiestas patronales sobre una situación anormal por parte del alcalde de las Guaranas, Joche Antonio, pero va a ser un poquito más adelante porque ahora hay una bomba de noticia que va a estremecer y que lástima. Ustedes saben que ayer yo hablé de un artículo, los que vieron el programa ayer lo van a recordar, que escribió Melvin Mañón y narré lo que era Melvin Mañón y bueno, donde Melvin Mañón decía, escribía, que a Danilo Medina en su proyecto reeleccionista solamente lo podían detener los norteamericanos, que no había fuerza humana, decía él, que no había fuerza humana que pudiera detener los planes de perpetuarse en el poder de Danilo Medina. Hola, después de esta llamada le voy a seguir explicando. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Alba Vargas, que habla el programa de Omar. Sí, para servirle. Alba Vargas, Omar, que te habla, porque yo quiero aprovechar tu programa para denunciar un chantaje que me están haciendo a través del teléfono mío. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, le escucho, dígalo, que es bastante interesante, sí. ¿Aló? Sí, hable que yo la estoy escuchando. Buena. ¿Me está oyendo mal? Sí, claro que sí, claro, hable. Ah, bueno. Hable. Ya le había dicho que me están haciendo un cantaje a través de mi teléfono, hablando por un sobrino mío que tiene 40 años en Nueva York y que está en el país, que viene a verme. Entonces, yo en el momento, en principio yo lo creí, pero a través de yo comunicarme con mi hermana y mi familia me dice que no, que no está en el país. Sí, entonces mira, yo no voy personalmente a tu programa porque estoy enferma, tuve una operación grandísima. Caramba, qué barbaridad. Y ahora tengo una operación en los ojos. Pero si no, tú puedes estar seguro que estuviera ahí denunciando esto. Las puestas están abiertas. Nada, me preocupa porque yo no tengo dinero para darle a nadie. Pero entonces ellos les piden... Pero ellos les piden... Porque a mi sobrino, un sobrino que tiene 40 años, que no viene a República Dominicana, digo, vive en Estados Unidos y viene a veces, ya no lo conocen. Es Henry Vargas. Ah, Henry. Ojalá que se recuerde mucha gente. Claro, Henry. Y ahora en nombre de él, el chantaje. Sí. Ayer llegó, según él, porque yo le seguí el juego, llegó a Punta Cana, aquí estoy, tía dorada. Entonces ahí yo le dije, mira muchacho, tú estás descubierto, tú no eres mi sobrino. Esto me preocupa porque tú sabes cómo está el país. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces yo quiero que a través de tu programa, tú que voy a ponerme a oírlo ahora, tú me aconsejas qué debo hacer. Si voy a la policía, dónde debo denunciarlo, fui a Claro, que es mi teléfono de Claro, y entonces me dice que el teléfono es privado y no se le da a nadie. Entonces yo voy a escucharte para ver qué consejo me da. No, tiene que ir a las dos partes. Tiene que ir a la fiscalía, primero que a la policía, a la fiscalía y a la policía. La policía tiene un departamento que se llama el DINTEL, o sea, Departamento de Inteligencia Tecnológica, que ellos detectan de dónde puede provenir esa llamada y ellos entonces le solicitan a Claro, si el teléfono es de Claro o de cualquier otra prestadora de servicio, ellos le solicitan información sobre esa llamada y sobre ese número de teléfono. Y claro, tiene que hacerlo obligado. ¿Sabe por qué? Mi querida, que somos amigos, fue hasta profesora mía, hermana del legendario Tancredo Vargas, mi amigo y mi hermano, estas puertas de este programa están abiertas, Alba. Entonces, tiene que hacerlo porque tal como tú dices, como este país de tan peligroso puede suceder cualquier cosa para que las autoridades detecten con tiempo de dónde proviene eso y qué persigue ese chantajista. ¿Qué persigue ese chantajista? Pero además, para confirmar la veracidad o no de ese hecho, nada más tiene que confirmar si es Henry o no, porque se supone que tienen el teléfono, o lo tiene Alba o lo tienen los otros, el teléfono de Henry. Yo creo que es muy correcto eso. Yo creo que eso tiene que hacerlo Alba, obligado. Bueno, mañana mismo ir a la fiscalía e ir a la policía. Buenas tardes. Buenas, bueno, sí, es de aquí de Pimentel. Ah, Pimentel, ¿cómo estás? Sí, yo todas las tardes oigo tu programa. Ah, gracias, estamos a la orden. Sí, pero yo veo un inconveniente ahí que cuando tú estás desarrollando un tema, cogen y te llaman y el tema tú no terminas de desarrollarlo. Tienes que pensar en eso. Sí, gracias. Ponme esa gente a que te llamen en una hora y tu tema tú lo desarrollas, que son bastante importantes. Lo que pasa es que esto fue una emergencia, pero es verdad, esa queja y esa preocupación me la han dado mucha gente, incluso de pescados profesionales de aquí, me la han dado. Lo que pasa es que esto fue una emergencia, porque esta amiga tuvo ese problema y yo sé la preocupación que ella tiene, pero eso es correcto lo que usted dice. Ah, pues tú coges, aunque sea 10 o 15 minutos para tú desarrollar tu tema y le dices que después que termine el tema, que te llamen. Correctamente. Porque mira, ese tema que tú vas a tratar es bastante importante. Ah, usted sabe ya lo que es. No sé si se queda aquí. Sí. Sí, más o menos, aunque tú le agregues algo. Sí. Pero es importante. Pues está bien, muchísimas gracias. Ok, bien. Déjame ver si no se me perdió la información porque quiero presentarlo con datos. Yo le decía que entonces, ah bueno, está aquí, que Maybe Mañón decía que solamente la fuerza de los norteamericanos podía impedir que Danilo Medina intentase, Guaca, dame un segundito, me llamo ahorita para yo hacer lo que dijo el amigo, desarrollar este tema. Deme un segundito. Porque este es un tema importante, señor. Esto va a definir todo. Préstenle atención a este tema. Esto es primicia en este programa. Esto es primicia. Miren, ustedes saben cómo está el país que está en asco con este problema del Congreso y estos afanes reeleccionistas y los que se oponen a la reelección y el Congreso paralizado y que compra de... Bueno, una cosa terrible. Y yo ayer justamente hablaba de Melvin Mañón, que solamente es lo norteamericano. Pero hay que decir que el pueblo dominicano ha estado más activo, cada vez más, en impedir que Danilo Medina y ese grupo de mafiosos, porque son un grupo de mafiosos, se salgan con la suya. Pero a mí me da pena que tengan los norteamericanos que intervenir en un asunto que es propio de los dominicanos y que por una maldita ambición de ese grupo de palacio, tengamos que sufrir las consecuencias de intervenciones por parte de los Estados Unidos. Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano, oigan esto, el tercer hombre al mando después del presidente Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence, el que dirige la política exterior de Estados Unidos, llamó a Danilo Medina. Miren aquí la información, llamó a Danilo Medina y le dijo que tuviera adhesión al Estado, o sea que le jaló las orejas como se dice. Si se pudiera ver mejor en Francia, porque como que no se ve bien para que vea, ese es Mike Pompeo. Dice ahí la información, Estados Unidos pide a Danilo Medina preservar adhesión al Estado de Derecho y la Constitución. O sea, Estados Unidos, míralo ahí, secretario de Estado de Estados Unidos y Medina conversan sobre respecto a la Constitución. El tiempo atrás hablaron dos senadores, bueno, hubo un senador, el senador Bob Menéndez, importante miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que le pidió a Mike Pompeo, que es jefe de la diplomacia, que utilizara todas las, a sí mismo esa palabra, todas las herramientas diplomáticas y el poder con que cuenta Estados Unidos, para que impidiera que Danilo Medina pudiera atropellar la Constitución Dominicana e intentar una reelección. Y se burlaron de muchos danilistas, de estos que están borrachos de poder y de estos que no saben lo que significa el poder norteamericano. No es verdad que Danilo va a desafiar a esa gente, eso no es verdad. Peso a Moriquetti, ustedes lo verán. No lo va a desafiar porque esa gente tiene mil formas, que no es lo correcto. Pero a mí lo que me indina es que si se diera el caso que Danilo desafiara a esa gente, esa gente aplicaría todo tipo de sanciones y de castigo que en última instancia y que va a sufrir el pueblo dominicano. Porque endurecerían la vida del dominicano. Y entonces, por una maldita ambición de un grupito de inescrupuloso y ambicioso, que se creen que este país es de ellos. Es lamentable que quien haya podido parar a los norteamericanos, a las pretensiones de Danilo Medina, tal como decía Mavis Mañón, que yo lo leí ayer, lo comenté ayer, sean los norteamericanos. Yo incluso, Mavis Mañón decía que los norteamericanos están tan activos en eso, que los votos, Danilo Medina, no lo ha podido conseguir porque le tienen amenaza a los diputados que se vendan, de quitarle la visa y de hacerle muchísima diablura. Y por eso muchos diputados que han querido venderse, porque muchos han querido venderse, no se han atrevido a venderse, porque sencillamente, sencillamente, la amenaza y la vigilancia que tienen los propios norteamericanos, lo tienen nerviosos. Pero hay que decir, y tengo que ser justo, incluso el mismo precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, llamó a una gran concentración mañana, frente al Congreso, para denunciar eso. Pero miren, miren lo que yo hablaba ayer, Hipólito Mejía le dijo a su gente que no fueran a esa concentración, ustedes ven lo que yo vivo diciendo del papel funesto que juega Hipólito Mejía, que ese señor, en medio de una situación que está viviendo el país, o sea que Hipólito no aporte una gotita, un granito de arena a esta causa, a esta lucha, que cada día se fortalece más. Y que sean los norteamericanos que tengan, oye, pero es una vergüenza esa vaina. Y que sea 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 que sea